Hace muchos años, fui víctima de una abducción extraterrestre y fui testigo de la tecnología y el conocimiento de unos extraños seres alienígenas. Ese día emprendí un viaje que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. ¡Suscríbete al canal! La policía investigó el caso durante años, pero nunca dieron con mi paradero. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. Fue como si hubiera desaparecido en la faz de la tierra. La noche aclaraba Mis pensamientos también iban esclareciéndose. Me di cuenta que este viaje tenía un propósito. Era mi misión conocer el futuro y salvar una vida que definiría el rumbo de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Es curioso verlos tan vulnerables en aquel entonces. Ver cómo un pequeño movimiento puede cambiar totalmente sus historias. Ese día, hicimos que Leo salvara una de las mentes científicas más brillantes de su época. A quien les posibilitaría sentar las bases de la tecnología que hemos usado hoy para este fin. Sin duda, a dicha tecnología le debemos nuestra razón de ser. Así como los múltiples viajes que hoy hacemos para enmendar los hilos de nuestras historias, sin ser vistos ni detectados. Salvo por algunos que ocasionalmente querían identificarnos y nos terminan confundiendo con algo que no somos. Sin darse cuenta que al final todos somos uno realmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.